Polina presente Son las 7 de la mañana con 53 minutos Atención a los papás Atención a las futuras mamás de repente En nuestro sector de salud vamos a hablar de algo Que por ahí alguna vez lo vimos en películas Escuchamos que se llevaba adelante en otros países En Bolivia ya es una realidad También se lo ejecuta El trabajo de parto en el agua Había escuchado me imagino aquello Está con nosotros el doctor Luciano Gutiérrez A quien le damos la bienvenida para conocer más detalles Y nos explique de qué forma se lo lleva adelante Doctor Buenos Días, bienvenido Un gusto, muchísimas gracias por la invitación Y poder compartir esta grata noticia Para las futuras mamás Y para las mamás también que han tenido un parto O han tenido una cesárea Es una buena alternativa también Intentar después de dos años Un trabajo de parto en el agua Estuve en Paraguay El mes anterior Y ahí tuve la Como siempre la suerte de conocer amigos De ver personas Y ahí nuevamente me encuentro con un gran profesor Que es Uruguay Hablando de Presidente de Uruguay Mujica Mujica Mejor tolerado La paciente se siente muy feliz Muy contenta Está muy agradable Y no siente tanto dolor Lo tomé con pinzas Y le digo Pero en Bolivia Lastimosamente no tenemos una clínica Donde podamos contar con un jacuzzi O con una piscina Para que estar ahí con 35 grados de temperatura Y la paciente pueda estar Donde trabaja de parto Entonces ahí la solución Luciano Aquí yo te puedo conseguir En Estados Unidos Hay unos jacuzzi portátiles Y me mostró Porque él está haciendo una clínica Y seguramente va a ser la mejor clínica En Montevideo Y también me invitó Me dice Si no quieres irte a trabajar conmigo a Bolivia Porque es su alumno Y le dije Me gusta la idea Pero me muestro mi jacuzzi Y que cuesta 10 mil dólares Me gustó la idea Llego a la ciudad de La Paz Me encuentro con el doctor Solís Que es el dueño de la clínica Talentu Que es una clínica muy linda Y me dice ¿Qué has aprendido Luciano? Son de broma Le digo He aprendido de que El trabajo de parto Es mucho más rápido Es mucho más eficiente La paciente está mucho más tranquila Es menos doloroso Menos traumático Es menos traumática La paciente está feliz y contenta Así me dice Y le digo ¿Me permites utilizar el jacuzzi de la clínica? El jacuzzi es tuyo Luciano Hablo con Mauricio Mauricio me dice Doctor Yo de este tema ya le quería hablar Se dieron las condiciones Yo salía de una cirugía Y me llama una paciente Y me dice Doctor Gutiérrez Estoy con contratación Le digo Vente aquí a la clínica Llega a la clínica la señora Estaba con 4 centímetros de dilatación Le digo Le ofrecí el jacuzzi Y me dice Doctor No vaya a creer Que yo siempre he soñado Tener mi parte en agua La llevamos al jacuzzi Evidentemente Tenemos la comodidad en la clínica Que se presta justamente para eso No creo que el doctor Solís Diseñó la clínica Pensando en esta alternativa Pero la paciente contenta Feliz de la vida Los dolores disminuyeron en intensidad La paciente estaba feliz Y me decía Yo no salgo de aquí Mientras no llegue el anestesiólogo Pero ya llegó el momento De querer pujar Digo No, vámonos Y como que El anestesiólogo llega tarde Y al bautizo directamente Bueno, imagínense Es una novedad No en otros países Pero sí en Bolivia ¿No? ¿Fue el primero que se desarrolló acá? Que yo sepa Por referencia Hemos sido los primeros ¿No? Y esto agradezco A la clínica Talentum Por la infraestructura que tiene Porque no olvidemos Que la temperatura del agua Tiene que estar 35 grados de temperatura Tiene que estar En un ambiente caliente En invierno Aquí en la paciencia Una paciente me pide Por ejemplo Un trabajo de parto Sí, se lo podemos dar A pesar de las bajas temperaturas Que estamos viviendo actualmente Porque la clínica Tiene un sistema de calefacción Y eso nos da tranquilidad Para poder trabajar Y brindar una mejor atención De parto a nuestras pacientes Además, no olvidemos De que el bebé está Durante nueve meses O de repente un poco menos En el agua ¿No? Y sale directamente al agua Lo que sí No estamos haciendo todavía La tensión del parto en el agua Muy bien Ya Es decir, por Justamente cuidando todavía No es que es difícil Pero podemos tener complicaciones Como ser, por ejemplo Desgarros Sangrados El agua que estamos utilizando No es agua estéril 100% Entonces puede haber Una infección Cuidando todos los detalles Cuidando todos los detalles Yo creo que más adelante Vamos a tener la posibilidad De brindar a los pacientes La tensión de parto Pero no me lo aconsejan todavía Hemos estado viendo Y revisando también Porque puede haber Retención de placenta Puede haber desgarros Puede haber sangrado Puede haber atonía uterina Que esas complicaciones Obligan a que un médico Esté en una sala de partos Muy bien Es el trabajo de parto Entonces el proceso previo ¿No? Decimos Desde el momento que está La paciente con 4 centímetros De dilatación Hasta llegar a 10 Que es la etapa más dolorosa Y más molestosa Que la paciente está quejando Que a pesar En este momento También tenemos Como alternativa La anestesia peridural Tenemos excelentes anestesiólogos Que cuando están 4 o 5 Y la paciente quiere cesárea En ese momento Colocamos la peridural Y hacemos un trabajo de parto Evidentemente Nuestras pacientes de ahora Diremos los modelos de ahora Ya no quieren parto La gran mayoría Quiere cesárea Cesaría directamente Y uno tiene que estar peleando Incluso con los familiares Para intentar un parto Cuando se produce el parto Realmente Se invalora a la paciente Lo lindo que ha sido La experiencia Y que puede movilizarse Puede atender su bebé No está con suero No está con sondas Y puede caminar Comer Y ir a la casa Lo más antes posible Y es que hay Estas ventajas Justamente que usted Nos dice doctor ¿Qué es mejor? De repente El tema de la cesárea ¿Un parto natural? No No hay punto de comparación Yo particularmente He sido formado En la escuela uruguaya Donde Nos enseñaron A atender el parto En muy buenas condiciones Recuerdo incluso Que me llegó una vez Y le mando un saludo Al profesor Alonso Que seguramente nos debe Estar escuchando Porque este canal Llega a muchas partes Del mundo Yo estaba Mis primeros pasos Haciendo en la residencia Y me llega una paciente De 42 años de edad Entonces Llego y le digo Doctor Alonso Tengo una paciente De 42 años Y me le digo Hay que ser cesárea ¿Y por qué hay que ser cesárea? Y mi hija estañosa Me habían enseñado Aquí en Bolivia Que a partir de los 85 años La primera embaraza Debe tener mi cesárea Luciano ¿Vas a atender tú Este parto Para cambios de criterio? Yo dije ¿A qué escuela he venido? ¿Dónde estoy parado? Porque 42 años Hacerle un parto Es una barbaridad Fueron pasando las horas Y me dicen ¿Cuánto estás? Con 8 Y como que se produjo El parto Y dije Bueno Evidentemente Tengo una linda escuela Y agradezco al doctor Alonso Que me enseñó mucho De la parte de obstetricia Doctor Ya cambiando un poquito Hablemos un poco acerca De aquellas personas Aquellas mamás Que no pueden concebir Que no pueden tener A los niños Hay por diferentes factores También hay algún tipo De solución ¿No? Tenemos la suerte De que en este momento Sin temor a equivocarme Que contamos con Uno de los mejores Podemos decir El mejor laboratorio De reproducción humana En Bolivia Y estamos trabajando Con el doctor Ariel Ahumada Que es un Digamos Messi del fútbol Pero hablando En biología Reconocido a nivel mundial Todos lo conocen Todos los biólogos Que están Es una eminencia Y él viene Y está trabajando Con nosotros Y está también contento Por los éxitos Que estamos obteniendo Y como primicia Quiero decirte Que tengo un amigo uruguayo ¿Ya? Que me dice ¿Y qué es de tu centro? Y cuando le he dicho Que mi centro Es mejor que el de él Me dice Luciano No te creo Ven a Bolivia Está llegando El próximo viernes A ver Qué tal está mi centro Y cómo estamos trabajando Porque realmente Estamos mostrándonos Y nos estamos proyectando Hacia el nivel mundial Y no solamente Queremos ser El mejor centro De reproducción A nivel de La Paz O de Bolivia Queremos estar Entre los mejores centros De Sudamérica Muy bien Queremos agradecer Al doctor Luciano Gutiérrez Por habernos acompañado Bueno sin duda En Bolivia Tenemos grandes médicos Grandes especialistas ¿Algún número de contacto? ¿Dónde podemos ubicarlo? ¿Alguna mamá de repente Tiene alguna otra consulta doctor? Bueno como este canal Se ve a nivel nacional Mi teléfono celular Es el 772-91568 Y para las pacientes Aquí en La Paz El teléfono de consultorio 243-2671 O 243-3370 Y como te decía Las pacientes Que no se podían embarazar Ya no necesitan irse a Chile O irse al exterior Porque tenemos toda la tecnología Para brindarles Y los pacientes Tengan un bebé boliviano 100% Muy bien Que buena noticia Entonces doctor Muchísimas gracias Hasta acá Nuestro sector Este que se refiere Al tema de salud Como todos los jueves Policía presente ¡Suscríbete!